La diplomacia española está considerada como la más antigua de entre las naciones. Ya el rey de Castilla, Enrique III, recomendó una embajada ante la corte del sultán Temur en San Marcanda, hoy Uzbekistán, a Ruy González de Clavijo, en 1403. Hasekura Sunenaga encabezó una misión diplomática de Japón a España, potencia hegemónica del momento, siendo recibido por el rey Felipe III en 1615. El zar ruso Alexei Mikhailovich envió la conocida como Embajada de Piotr Potjomkin a España en 1667. La Embajada de España ante la Santa Sede es la misión diplomática permanente más antigua del mundo. Fue creada en 1480 en el mismo edificio donde sigue abierta en la plaza de España, de Roma, por el rey Fernando el Católico, siendo su primer embajador Gonzalo de Beteta, caballero de la Orden de Santiago. Es en 1942 cuando se inaugura la Escuela Diplomática, una de las instituciones más prestigiosas del mundo en la formación de diplomáticos. Son diplomáticos españoles los que solicitan a la Santa Sede la protección de un patrón. El 24 de marzo de 1949, el Papa Pío XII aprueba crónicamente la devolución de la Arcanja San Miguel como patrón de los diplomáticos españoles, devoción extendida con los años al resto de diplomáticos del mundo. Es en los años 90 cuando un grupo de diplomáticos empieza a trabajar en la creación de una institución que dé valor a la experiencia acumulada de los embajadores de España. La idea de crear una academia de la diplomacia surge para aprovechar la experiencia de antiguos embajadores de España, antiguos y en activo, que pueden dar con su ejemplo unas ideas muy importantes para la sociedad sobre la experiencia que han tenido al haberse recorrido prácticamente el mundo entero. Al mismo tiempo, esto sirve a los embajadores para estar al día de los temas de máxima actualidad. Hay que decir que eso nos implica un trabajo y es un trabajo que realizamos, por otra parte, con mucho gusto y con plena vocación. Finalmente es en el año 1996 cuando se inician las actividades con la publicación, en septiembre de ese mismo año, del primer número de la revista Diplomacia. Al mismo tiempo me gustaría decir que la Academia de la Diplomacia cuenta con un órgano de comunicación muy importante, que es la revista Diplomacia Siglo XXI. Esta revista está abierta a todo aquel que quiera participar con artículos. Yo mismo lo he hecho con relativa frecuencia. Entre los diplomáticos promotores se encuentra uno de sus fundadores y principal impulsor, el embajador José María Velo de Antelo. De familia vinculada a la diplomacia desde el siglo XVIII, con destinos en Europa, América y Filipinas. En España, elegidos en cinco legislaturas, diputados al Congreso y senadores del Reino, inician una transición consular en Sevilla y Galicia. En Ferrol, la residencia familiar de los de Antelo, hoy reconvertida en parador nacional, llega a albergar la sede de 29 consulados. La Academia custodia su archivo que incluye una copia del diario que Félix de Antelo, preceptor de los hijos de Alfonso XIII, escribía para el rey. En reconocimiento a su labor, en pro de esta institución, la Academia de la Diplomacia entrega el premio embajador José María Velo de Antelo a la lucha por la libertad de los pueblos, siendo otorgado en sus últimas ediciones a su majestad el rey Simeón de Bulgaria y al archiduque George de Habsburgo, cumpliendo con el legado espiritual de su padre en pro del paneuropeísmo, su Alteza Imperial Real, Otto de Habsburgo. Hoy, la Academia es una institución viva y dinámica, con una intensa actividad de seminarios, foros, conferencias y una muy estrecha colaboración con las embajadas acreditadas en España. Tenemos esta sede descentralizada cerca de Verona, entre Verona y Lago de Garda, y una sede en Andalucía, que se encuentra en Sevilla, sede de las principales instituciones de la Junta de Andalucía. La Academia de la Diplomacia en el Reino de España es una necesidad que teníamos, porque al no existir una academia oficial, pues un grupo de diplomáticos en activo y otros ciudadanos españoles, decidimos crear esta academia para que fuese un apoyo a las embajadas extranjeras en España, a las embajadas españolas en extranjero, a los diplomáticos en general. Pero la diplomacia moderna no solo la ejercen diplomáticos de carrera, por ello la Academia permite desde el 2013 el ingreso en la misma de personalidades del mundo de la empresa, militar o de las artes, así como cónsules honorarios. Las embajadas son hoy en día un instrumento importante de la acción exterior del Estado y de la diplomacia, que llamamos diplomacia de defensa, sobre todo en un mundo globalizado, en donde tenemos personal desplegado, por cualquier rincón del mundo. Los acuerdos de la Academia se multiplican con otras instituciones con el fin de ampliar las colaboraciones, como con el Real Casino de Madrid. El acuerdo con la Academia refuerza nuestra voluntad de potenciar las relaciones institucionales y las relaciones internacionales de España, haciendo y contribuyendo a hacer marca España. Entre los embajadores, ministros de Asuntos Exteriores, académicos correspondientes, de número y honorarios, más de dos centenares de miembros aportan su granito de arena para hacer un mundo mejor. Creo que la Academia es una institución moderna y por ello nos gusta estar a la vanguardia de los cambios. Creemos además que podemos aportar valor a las relaciones internacionales y a un mejor conocimiento de España y de la hispanidad, de nuestra inigualable historia y de nuestra tradición monárquica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!